Y el pueblo palestino demostrará que es más fuerte que todas las armas. Desde la Plaza El Salvador del Mundo, organizaciones de la sociedad civil de izquierda condenaron los ataques de Israel a Palestina. Presamos nuestra más firme condena contra Israel, que en estos momentos desata una de las peores operaciones genocidas en Palestina. Pero le decimos a Israel, al pueblo de Israel y a todos los pueblos del mundo que no importa lo que hagan, ¡Palestina sobrevivirá! Los manifestantes incluso demandaron del gobierno retirar a su embajador en Israel como medida de protesta a los ataques en la franja de Gaza, que ya dejaron más de 800 muertos, incluyendo mujeres y niños. El gobierno de El Salvador se pronuncia de manera enérgica que mande a traer a su embajador que tiene allá y que también pida el retiro. Nosotros pedimos el retiro del embajador de Israel que está acá en El Salvador. La momentánea tregua dada por Israel no resuelve nada, dice esta mujer palestina que participaba en la concentración. Queremos nosotros allá es la paz. Queremos que nos saquen todos los presos palestinos que están acá, ya que hay más de 5.000 presos bajo Israel, solo por tirar una piedra. Queremos que quiten este muro que está ya dividiendo a nosotros como que estuviéramos presos. Nosotros no somos turistas, no somos comunistas. La manifestación se dio en el marco de la conmemoración del 61 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Cuba por un grupo de guerrilleros encabezado por Fidel Castro en 1953 y que años más tarde concluyó con el fin de la dictadura de Fulgencio Batista. ¡Que viva Cuba Socialista! Con imágenes de Rafael Argumedo Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.